Mi madre, sos así, sos así, que me voy a ir, siempre me... Yo te diré lo que podemos hacer, amémonos a escondidas y ver a este vos... ¡Bienvenido! ¡Buen martes! Despejadito, ¿eh? Un poquito veo el cielo celeste. No te ilusiones. ¿No? Está más lindo. Un poquito mejor, ¿no? Va a estar así hasta el domingo. Está ventosa la cosa, ¿no? Mal. Horrible. Recién fui a la terracita y ¿vos sabés que pensaba eso? Dije, es clima marplatense y el viento me pone de un mal humor. Ay, sí. A mí me molesta mucho el viento, más que esté en mi lado. No, peor es cuando se te meten las cosas que caen en los árboles con el viento y dices... Eso es lo malo de la primavera. Estamos todos medio estripados. Maxi, ¿cómo andan? Buen día. Hola. ¿Cómo está la banda? Ahí andan, Maru. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Arrancando. Hoy se necesitaba unos mates para arrancar. Yo cuando me hago mates es porque estoy dormida y necesito algo que me... Que te levante. Sí. Muy bien. Es muy lindo el mate a la mañana. Acá hay mucho matero. Todos materos. Todos materos. Hay una uruguaya que el uruguayo tiene otro... Ahí hay una uruguaya... ¡Ay, yo sabía que era uruguaya! Amo Uruguay, con razón. ¿Con razón qué? Me cae bien la energía, el mate, el perrito. ¿Maxi se llama? No, el perrito. Ah, ¿cómo? Marley, perdón. Claro, está legalizada la marihuana en Uruguay. Saben que en dos meses traigo un perrito. Lo vamos a bautizar acá en la casa y me van a tener que ayudar a elegir nombre. Estás por adoptar, o comprar, o regalar. Sí, sí, voy a tener un perrito. Un hijo, básicamente. Va a ser mi hija, literal. Dice que la gente ahora tiene perros y no tiene más hijos. Sí. Sí, va a ser mi hija. Así que va a ser amiga de Marley. Y ustedes me tienen que ayudar a elegir nombre. Me encanta, acá lo podemos educar. Vamos a hacer un debate con la gente también. ¿Macho o hembra? Eso. No sé todavía. Bueno, que elija él el sexo. Acaban de nacer y todavía tengo que esperar dos meses. Y bueno. Claro, porque tiene que estar con la madre. Claro, tiene que estar con la mamá, pero todavía no sé si es neno o nena. Bueno, banco o mal, trabajar con perritos. Me encanta. Bueno, cada vez. Pará, el que está acá se porta muy bien. Es Marley, es hermoso. Sí. Es un angelito. Y llegar y que esté él, te encanta. Mostrémoslo, mostrémoslo. Sí, mostrémoslo. Sí, más puede venir a conducir. Ahí está Marley. Ahí está Marley que nos acompaña todas las mañanas. No, no, gruña. No. Tranquilo. Es más bueno. ¿Es argentino o es uruguayo? ¿También? Uruguayo. Mirá como todo amate. ¿De qué parte de Uruguay? Punta del Este. Qué lindo. ¿Quién pudiera? Qué lindo el perro. ¿Quién pudiera nacer ahí? Eres José Ignacio, el perrito. José Ignacio. Es amigo del perro de Tinelli y todo eso. Sí. Bueno, nos estamos intercambiando hoy en el chat videos y fotos porque están todas las tapas de los diarios. Todavía tengo que decir supuesta o presunta estafa porque no hay ninguna denuncia en San Pedro, un tercio de la ciudad está metida en una estafa piramidal. San Pedro tiene una localidad que está a 400 y pico de kilómetros saliendo por la ruta 9 para el lado de Rosario, de la provincia de Buenos Aires. 70.000 habitantes. Claro. 20.000 más o menos están adentro de esta estafa. ¿En serio? Hermoso lugar. Yo tengo amigos de San Pedro. Dicen que si les pregunto tienen data. Tienen un mensaje. Para mí tirales. A ver si alguno. En vivo. Si no te responde porque no tiene crédito porque está sin guita. Claro. Les voy a preguntar ya mismo. Entró. Porque ya no está devolviendo este Rainbow Exchange, así se llama, ya no está devolviendo los pagos. Son unos coreanos, puede ser. Bueno, son dos actores polacos, contrataron, que todavía no les pagaron, ni siquiera les pagaron el pasaje, vinieron a Argentina, conducieron el único evento presencial que hizo este Exchange. Es rarísimo. Es rarísimo. Y después hay una China que te manda la China Señal. O sea, todo esto, chicos, es real. Sí, la China Señal, te la manda tipo por tele, la May la estamos viendo, a eso de las 7 de la tarde y tenés media hora para operar en una plataforma completamente falsa, que no está regulada. Es más, ni siquiera te la podés descargar a través del App Store oficial. Es esa portada, nada de eso puede ser serio. Soy Li Yamei. Bueno, ese es uno de los puntos que podemos debatir. ¿Cuántas personas se metieron sabiendo que es una estafa, un esquema Ponzi, una estafa piramidal, pero aún así se meten porque saben que tienen por poco tiempo ganancias imposibles de conseguir haciendo una inversión? ¿Cómo es el tema, Lara? Yo no tengo ni idea cómo funciona una estafa piramidal. A mí me contacta alguien, yo no sé, tengo que pagar alguna cosa o quiero ganar más guita. Hay una plata inicial, ¿no? Primero es un modelo de negocio en el que vos ganás plata gracias a que entren otras personas. Cuando uno invierte en un negocio serio y regulado, vos ganás plata, por ejemplo, por que aumentás las ventas de un producto o invertís en YPF que extrae petróleo y lo exporta. Hay un negocio atrás. Acá no hay un negocio, sino que la ganancia viene de que vos metas nuevas personas en esta red, en este esquema que arranca del estafador principal. Tiene sus primeros socios y de esos socios se va creando una red. Entonces, obviamente las primeras personas que salen de este tipo de esquema ganan muchísimo dinero. Y los últimos en salir, cuando se corta ese flujo. Hay que saber irse. Claro, cuando se corta ese flujo de dinero positivo que entra, ahí se corta. Siempre se pone plata, o sea, inicial como una inversión, ¿no? Claro, vos te dicen invertí y otra red flag. La primera red flag es que ganás plata por meter nuevas personas en el negocio en vez de porque haya un modelo de negocio. Segunda red flag, te garantizan un rendimiento. Este es 2% diario en dólares, lo que es más de 40% mensual en dólares. Es una locura. Puede ser que te daban un 3.800% anual en dólares que ni siquiera invertir en el Tesoro de Estados Unidos te da eso. No, la inversión en el Tesoro de Estados Unidos es la más segura del mundo y te da un 4, 4,5% anual en dólares. Bueno, esa comparación está buena. Para explicarle a la gente, Lari, vos que sabés. Digo, ¿qué inversión anual es la más segura y que más ganancia te puede dar? Bueno, son dos cosas distintas. La que más ganancia te puede dar es alguna muy arriesgada y estaremos hablando de un rendimiento del 15, 20% anual en dólares. Obviamente hay cosas que te dan más, pero un rendimiento esperado, bien, es un 8, un 10% anual en dólares, que es lo que rinde el S&P 500. Y el S&P 500, que es el conglomerado de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Imagínense que acá te ofrecen un 50% mensual en dólares. En un mes y medio duplicás tu plata en dólares. Estás diciendo, che, atrás está Coca-Cola, Apple, todo. Entonces, otra red flag. Claro, pero las personas que se meten es porque ven lo que vos decís, que las primeras personas que están en el negocio, las que están más arriba, tienen un estilo, siempre muestran como un estilo de viaje. Es muy aspiracional. Claro. Tipo, te vas a ir de vacaciones, te vas a comprar un auto de lujo. Yo dejé de trabajar y ahora soy libre. Claro, te pintan todo como si fuese Disney. Entonces, hay personas que sí les sirve ese modelo de negocio. A los estafadores, digamos, a los que primero entran y a los que crean la red. Claro. Es similar a estos pseudo-influencers, pibitos de 20 años que te dan recetas, se muestran arriba de una Ferrari. Bueno, va mucho con esa filosofía de dejar de trabajar, hacer plata rápida, soluciones mágicas que siempre lo alejamos mucho de las finanzas reales y serias que te sirven para armarte una jubilación, un fondo de retiro, pero no para dejar de trabajar. Claro. Es polémico lo que está pasando y hay algunos detalles que ahora después vemos algunos videos si quieren después repasar los temas del día. Porque son todos actores. La China que te manda la China señal. Lisa May. Es de Malasia y de repente también actúa haciendo tutoriales en TikTok de maquillaje, pero de repente te manda la China. Ah, doble función. Es impresionante. Es de película y parece que es por un monto bastante mayor al que estafó Cositorto. Eso todavía lo tiene que investigar. Cositorto está preso. Sí. Yo leí que hubo gente que puso hasta 300 mil dólares. Sí. Sí, porque San Pedro, bueno, vos, Anga, sabes más que todos nosotros. Es una ciudad similar a Pergamino, no sé yo. Y hay familias de muy buen poder adquisitivo. Gente que tiene campos. Hay tierras. Sí, lo que sabemos confirmado están los testimonios en redes sociales. Mucha gente, hay plantas industriales muy importantes, por ejemplo, de Arcor, que renunciaron al trabajo por entrar en este esquema. Y hasta, bueno, claro, ahí estábamos viendo un testimonio de una persona que dice que un compañero de laburo estaba pensando en renunciar porque se metió en este esquema. Dicen que hasta personas que vendieron cosechadoras, que vos sabés lo que cuestan. Un millón de dólares. Sí, un millón de dólares, sí. Wow. Ayer encontraron una wallet, están investigando con distintas herramientas de seguridad informática que tiene 20 millones de dólares y podría pertenecer a estos estafadores. Ahora, y la Comisión Nacional de Valores, que es el copalente que regula un poco todo eso, ¿tiene algo que ver? ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿No? No, no tiene nada que ver porque ellos no están regulados. Lo que sí, obviamente, están en infracción de muchísimas leyes. Primero, de intermediación financiera. Después de afirmar que van a recibir un rendimiento cuando eso no se puede hacer. Entonces, sí, la CNB tiene que denunciar. Es muy loco que todavía no haya ninguna denuncia. Ahí empieza a haber sospechas sobre el intendente. Claro, ¿habrá alguien de la política que esté metido ahí? No sé. Bueno, es uno de los puntos. Acá vamos leyendo lo que me hicieron. Aparte, en una ciudad, por eso también es tan grande la cantidad de gente que entró. Digo, se corre muy rápido el rumor. Es que vos tenés que sumar amigos, familia, para que te sigas sumando y puedan ganar. Imagínense el problema que va a generar. Esto todavía no explotó. Recién ayer dijeron que por problemas de sistema no estaban sacando los pagos. Pero imagínense, por ejemplo, Bren, no sé, que Nacho te recomendó entrar. Y vos después no podés sacar tu dinero. No, no, rompe familias esto. Bueno, eso. No, no, rompe familias, amistades, todo. Y más en una ciudad chica donde más o menos se conocen todos. La que se viene en San Pedro. Claro. Bueno, pero igual esto. Vieron que ayer hablábamos que hay negocios como piramidales que no necesariamente son estafas. ¿O no? Esta conocida que decíamos de los suplementos nutricionales. Bueno, para mí siempre que la ganancia venga por que ingresen nuevas personas, sospechá de ese negocio y salí de ese negocio. No es un negocio reditable por el producto que te venden. Nada que te ofrezca una ganancia. No está bueno el modelo de negocio. Como explicaba Lara, en ejemplos de inversiones que vos podés hacer que en un año te pueden dar un 20% en dólares, ponele. Acá te están ofreciendo 6, 7 veces más. Yo tengo un matrimonio amigo, muy amigos, que están en un negocio que es piramidal y tienen una vida re bien, les va súper bien, es todo legal, todo. O sea, por eso digo que no necesariamente si es como una estructura piramidal significa que sea una estafa. ¿Cómo sabés que es legal? ¿Lo que hacen? No, si es todo en blanco es legal o no. No, depende del modelo de negocio. Si el modelo de negocio es... Pero nunca pasó que nadie denuncie, ponele. Es como, de última, si no funciona se van del negocio, ¿entendés? Eso sí pasa. Por las dudas no los nombres. Por las dudas no los nombres. No, no, no. Chicos, yo encima te quedé en tiro todo. Porque tampoco lo estás sabiendo explicar muy bien. Y eso ya es un tema. Ahí en el chat recuerdan al mandala de la abundancia que fue en pandemia. Bueno, tremendo. También. Sí, muchísimas. También estaban las maquinitas de limpieza facial que recomendaban muchísimas famosas. Sí, es verdad. ¿Se acuerdan? Pero sí, ves eso, por ejemplo, sigue existiendo. Siguen vendiendo. O sea, esos negocios siguen estando, ¿me entendés? Bueno, pero ahí el negocio, ¿entendés? Que es meter nuevas personas, no el producto que te venden. Entonces, no está bueno. Claro. Después discutimos. Y sí, hay gente que tiene buena calidad de vida por venderte una maquinita que no sirve para nada. Pero... ¿Alguna vez los invitaron a unirse a algún negocio así? ¿Nunca? Por suerte. A mí sí. No, a mí tampoco. Y creo que saben que vengan de alguno que los voy a estar esperando. Lara, te espero. Te voy a estar esperando. El que lo hace es un kamikaze con Lara. A mí un amigo me invitó. A ver, Ovi. Obviamente yo ya me había dado cuenta porque yo también lo había visto a él. ¿Qué te ofreció? Él había empezado a vender unos productos de limpieza. ¿Saben cuál es? Sí, es la que yo te digo. No, no es. Ah, es esa. Víjala, ya fue. Y Mata dicen, ah. Sí, bueno. Amway. 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 Sí, pero Amway es histórico. Viene de años. Bueno, es que bueno, es esas cosas también que, como dice Bren, que funciona. Hay gente que le funciona. Pero bueno, mi amigo, o sea, creo que lo que más funciona en realidad es lo de sumar gente. Claro. Porque a mi amigo lo que le pasó, en realidad, claro, él primero me contaba lo feliz que estaba, cómo vendía los productos, qué sé yo. Van muy por lo emocional. Sí. Te vas a sentir muy bien. De hecho tienen que leer muchos libros, viste. Hacen, tipo, tienen muchas, o sea, lo que tenía muchas eran muchas charlas. Educación. Y se juntaban y hablaban mucho y compartían tiempo y demás. Y nada, después, claro, como con mucha cautela me quería como ir involucrando en el negocio. Pero no porque te quisiera estafar a vos, sino porque él estaba convencido. Estaba convencido. Era una cuestión como religiosa. De que funcionaba. Él estaba convencido. Iba con mucha cautela porque la verdad es que yo estaba muy reticente y yo era como, che, ¿te parece, amigo, esto? Llenaste tu casa de productos. Y ahí quedaron los productos. Es una realidad. Porque los productos son un escudo o una excusa. En realidad lo que él necesita, gana plata por meter. Bueno, acá estoy viendo, por ejemplo, Paraguay prohíbe que Amway y New Skin, que era la... Operen en su territorio. O sea, Amway ya tiene denuncias y hay países que no permiten que operen porque el negocio... Eso también está bueno entender de las estafas piramidales. Vos ganás porque te quedás con la plata de tu vecino, por decirlo de una forma. Por eso que se rompen tantas familias, amigos, conocidos, como le pasó a Obi. Igual vos no pusiste plata, no llegaste a poner plata. No, 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 para nada. ¿Y tu amigo cómo ha estado ahí? ¿Qué haces? Ya no somos amigos. Ay, pero... Gonzaga Aguilar dice Herbalife en el chat. Ah, Herbalife. Herbalife. Hay un documental en Netflix sobre Herbalife. Sí, sí, sí. Yo a mi amiga le recompro los productos. Porque como que ayuda al negocio. Bueno, este igual... Verena tiene todos los números para caer en una estafa, tío. Verena, todos. Yo te digo, por más dudas, no diga más nada. Es que es básicamente, perdón, es colaborar a que no tenga sus productos en la casa. Es básicamente eso. Pero pará, Larín, ¿sabes qué? O sea, ellos cuando te presentan el negocio, te aclaran que no se trata de los productos. O sea, ellos mismos te lo dicen. O sea, te están diciendo que es una estafa, pero sin decirte que es una estafa. No, no. Sí. Y sí, sí. Bueno, yo no voy a afirmar que es una estafa. O sea, a mi amiga le va súper bien. Es todo... Yo, tipo, le pido factura cuando compro los productos, me da la factura. No, claro, es que es distinto que te dé factura al modelo de negocio. Claro. O sea, ella necesita darte factura porque también tiene algún ingreso en blanco para aportar algo localizado. Claro. Pero la estructura de negocio es sumar a nuevos vendedores. Sí, 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 eso siempre. Claro, estoy segura que... Perdón. Perdón, que en realidad, probablemente se les está yendo bien. No sea porque ni vos ni mucha gente le compre productos, sino porque siguen involucrando a gente a vender. Sí. Es como... No, no, no. No dice en chat, Brenny, estás en tu estafa y no vas a estar. No, no, che, por favor. Es clienta. No la acusen a Brenda Díaloy. Investigada. Sí, está dos segundos de decir que tiene una piramidal. No, chicos. No, 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 no. Igual, si a alguno le pasó lo de... Bueno, lo de Brenda no está confirmado, pero lo de Obvi. No. Pueden mandar 11 55 60 1 9 4 4. Mándenos un audio y cuéntanos si algún amigo, familiar, alguien les ofreció indirectamente. Y manden audio que, ojo, que pronto pueden empezar premios para los que mandan audio. 11 55 60 1 9 4 4. Cuéntennos si alguna vez eso. O la típica, ¿no? Que le pasó a Obvi, ese amigo de la primaria y secundaria que no te hablaba hace mil, te dice, ¿querés transformar tu vida y ganar? Che, amigo, ¿querés ganar plata? Fácil. 10 mil dólares por mes. Ya sabemos quién de la mesa se lo cree. Si vos querés ganar plata, si vos querés ganar plata, mirá este programa porque de a poquito Lara te va a ir enseñando cómo pasa algo. Sí, es verdad. Fede dice, Bren, ¿querés ser tu propio jefe? Claro. Pará, y acá me ponen, tengo un negocio para vos, Bren, me ponen, ya me quieren meter. ¿En qué te metiste, Bren? La semana que viene renuncio, chicos, no vengo más. Se abre un estar a nuevo. Ahí sospechamos. Mientras no empieces con la new skin. Igual todo es plata. Sí. Todo rige por... Ayer miraba la sensación de que se me venía mirando la entrevista que dio Colapinto. Sí. En el hormiguero. Muy bueno. Para poner en contexto, El Hormiguero es uno de los programas, si no el programa más importante de la televisión española, un late night de los más importantes de la televisión europea. Es tremendo. Tampo bueno. Donde van artistas internacionales, para poner magnitud, prime time de la televisión española. Y fue Colapinto. Y bueno, ahora ponemos algunas tarjetas. Sí, ahora vamos a ver algunas. Porque él estaba totalmente desenvuelto. Es como que... Siempre está así, ¿viste? Tiene 21 años. Es un showman. Hay un grado de inconsciencia, claramente. Primero, si corres en Fórmula 1 y vas a 300 kilómetros por hora, claramente sos un loco. Totalmente. No tenés miedo a muchas cosas. Obvio. Hay un grado de inconsciencia que él tiene, claramente, porque tiene una soltura para hacer chistes y para mostrarse espontáneo. Algunas veces se va al barro, pero es un gran personaje. Sí, la rompió ayer. Y lo que está pasando, por eso explico el contexto del hormiguero, lo que está pasando es que Colapinto está como moviendo fuerte la Fórmula 1. Bueno, todos los días las redes oficiales de la Fórmula 1 publican algo sobre Colapinto por lo que tracciona. Porque hoy sabemos que, claro, sabemos que hoy el mundo se rige a través de las redes sociales. No sé cuántos seguidores tienen la página de la Fórmula 1, pero la Fórmula 1, para que se entienda, es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, que más guita mueve. Están metidos, digamos, los países se matan por tener una fecha de la Fórmula 1, los países árabes. Ahora se agregó una fecha en Las Vegas, es decir, en un circuito en el medio de los hoteles. Mueve mucha guita y no alcanza con el talento. Necesitás guita. Por eso hay unicornios argentinos como Mercado Libre. Bueno, ayer habló mucho de Bizarra, ahora vamos un poco a eso. Lo que sí o sí tenés que saber hoy es que se va a definir, por ejemplo, un nuevo paro de transportes, que puede ser el 17 de octubre. En un rato se van a reunir los gremios y las empresas para intentar llegar a un acuerdo y que no haya paro de colectivos el 17 de octubre. Además, ahora en un ratito en el Congreso empiezan a discutir el presupuesto 2025. ¿Por qué nos importa el presupuesto 2025? ¿Puede incidir en nuestra vida? Sí, van a ponerse de acuerdo sobre todas las grandes reglas de cómo se va a gastar el año que viene en todo, en salud, en educación, cuántos impuestos se van a cobrar. Todo eso se empieza a debatir ahora, en un ratito, en el Congreso. Además, chicos, ¿se acuerdan que ayer hicimos el desafío de adivinar la inflación? Sí, ¿quién ganó? ¿Se lo veredictó? El lato, para, en el lato sale el jueves. Ok. Uy, yo les dije que el viernes, pero el viernes no estamos en vivo porque feria. El lunes les voy a traer regalito al que... Unas zapatillas de la marca que te auspicia la maratón. Bueno, para, ¿podríamos arreglar? No, yo estoy para que alguno de nuestras marcas sortemos. Nuestras marcas, perdón. ¿Cuántas marcas manejan las chicas? Bueno, que traigamos regalos para las personas que están del otro lado. Yo me voy a poner en campaña. Desde la semana que viene empezamos a sortear, y sobre todo con los fieles, con los que están desde el principio. Ahora, por ejemplo, que ya somos más de 2.500 personas, casi 2.600. Vamos a... Me parece bien, me gusta. Bueno, ayer salió el dato de inflación, pero de la ciudad de Buenos Aires. No el nacional, que sale el jueves, al que todos ustedes apostaron. Y dio 4%. Quiere decir que se desaceleró frente a agosto, que había dado 4,2. Pero escuchen esto, chicos. A ver. La inflación acumulada de enero a septiembre en la ciudad de Buenos Aires supera el 115%. Nelly, ¿a quién le aumentó el sueldo más de un 100%? Ese es el tema, ¿no? Este es el dato para ir a negociar hoy a la tarde con sus jefes o... Lara, ¿podés ir a negociar nuestros sueldos con todo el mundo? Lara la tiene tan clara. Es simple. O sea, siempre el ajuste como mínimo es por inflación. Porque eso ni si... Sepan algo, cuando ustedes van a pedir ajuste de sueldo por inflación, no están pidiendo un aumento. Están pidiendo ajuste. Eso, es... Mantener el poder adquisitivo. Estar parados en el mismo lugar que estaban al principio de año. Eso es tremendo porque es una cuestión ya también emocional, digamos, que uno piensa y... Claro, no te estoy viniendo a pedir un aumento. Te estoy pidiendo estar parada en el mismo lugar que al principio de año. Y para eso necesito 115% más que en enero de este año. Es decir, vos en enero, donde mucha gente firmó un contrato o se empezó a trabajar, hoy perdiste 100%, más del 100% de tu... Más del 100%, sí. Claro, sí. Sí, por ejemplo, a ver, una persona que ganaba 500.000 pesos en enero, hoy para estar parada en el mismo lugar... ¿Cuánto debería ganar? Debería ganar 1.075.000 para estar parada en el mismo lugar que en enero. O sea, los 500.000. Los 500.000 de enero hoy son 1.075.000 pesos. Y esto no es un aumento de sueldo. Eso es lo que tenemos que tener. Esa es la clave. Estás parado. Igual, ¿quién te puede llegar a dar ese número? Nadie. No, no pasa hoy en la economía argentina. Pero a las empresas indirectamente, a ver, van a tener que empezar a trabajar para que el poder adquisitivo, siempre es lo último que ajuste, empiece a aumentar. Porque si no, el consumo, que te explica el 70% del PBI, nunca te aumenta. Pero obviamente siempre es el eslabón relegado, digamos, el salario. Es decir, va a ser un tema diciembre, enero, cuando mucha gente renegocia su sueldo, va a ser un gran tema. Porque, es decir, más del doble. Sí, sí, sobre todo en los primeros meses de este año se perdió mucho el poder adquisitivo. Así que esperamos, ansiosos el jueves, a conocer el dato a nivel nacional. Porque te corren, perdón, porque te corren, generalmente, la mayoría de los lugares donde uno arregla. Dicen, bueno, ajustamos trimestralmente. Sí, siempre es por debajo de la inflación. Siempre por debajo de la inflación. Acá ponen, Gonzalo pone, hoy hablo con recursos humanos. Y sí, hay que ir a hablar. ¿Sabes lo que pasa? Mucha gente, esto es otro tema que ya trasciende la economía y es más emocional. Hablo con mucha gente, compañeros de laburos, demás, donde está siempre el temor a... Ir a hablar, ir a pedir. Como si eso te... No, y bueno, te sentás, no te van a echar. Te van a decir, a lo sumo te van a decir, mirá, no te voy a ajustar esto. Pero mucha gente tiene miedo de, y sobre todo ahora que se perdió tanta noción, mucha gente en diciembre tiene que renovar, ya le ofrecieron renovar para el año que viene. Y es como, te pones a charlar y por ahí, desde afuera, tenés una visión más fría. Y le decís, no, pará, pero si vos estás ganando un palo, pedíle tres. Claro. Qué desilusión. A veces la nom... Y te miran como diciendo, ay, ¿te parece? Viste, y es así. A veces la nominalidad, un millón, parece que, uy, estamos pidiendo un montón, el número es grande. Sí, bueno, pero pensemos en términos reales. Siempre dividanlo por el valor del dólar, comparen ese sueldo en dólares con otros países para que no los espante la nominalidad. Lo que tenemos que intentar hacer es mantener el poder de compra. Y me gustó esto que dijiste de plantearlo tal vez como un ajuste, no como un aumento. Es que, claro, siempre que sea por inflación, es un ajuste. Un aumento de sueldo sería ver si vos, por ejemplo, no sé, alguien tiene un puesto junior y dice, quiero pasar a senior, quiero tener más responsabilidades, vengo trabajando muy bien este año. Entonces, bueno, ahí es. Primero el ajuste por inflación y después que te aumenten. Algún día deberías darnos cinco tips para ir a renegociar un sueldo, Lara. Me encanta el tema. Para ya tener un porcentaje, porque muchas veces vos vas a renegociar tu sueldo y te dicen, bueno, al final el aumento es del 35%. Es decir, ¿cuánto es del 35%? No sacaste antes la cuenta y decís, bueno, genial. Y cuando salís de la oficina decís... Es importantísimo y bien informado. No, ¿saben que si me dedicaba a ser full economista, hay una materia en la UBA que aprendés negociación? Es teoría de juegos, es como ajedrez. Aprendés teoría del ajedrez. Y todas las multinacionales tienen un experto en negociaciones, porque cuando tienen que hacer grandes acuerdos con empresas, llevan un experto en negociaciones porque hay que conocer mucho la psicología, tener data. Literal, sí. Así que es un re temón para que... ¿Lari, vos con tus marcas te negociás vos sola o tenés a alguien? A mí me encanta negociar. ¿Ah, sí? Nunca tendría una persona que me ayuda a negociar. Debe ser jodido en negociar con Lara. Soy como Pampita, que es su propia manager. Pampita lo hace, pero a veces es difícil, o sea, capaz vos podés hacerlo, pero te da un poquito de pudor tener que negociar como tu propio, no sé, lo que sale en tus contenidos, ponele. Entiendo que haya personas que les pase eso. Creo que no nos debería dar pudor. Muchas veces a las mujeres, esto está estudiado por varios papers, a las mujeres les da mucho más pudor o vergüenza ir a negociar su trabajo, su sueldo. Y no, no te tiene por qué dar pudor. Hay una pregunta clave que poco nos hacemos y es fundamental, y a su vez entenderla bien, que es ¿cuánto valés? Ay, sí. Porque muchas veces, por eso digo que es un tema que trasciende lo económico, que es hasta paraterapia, que es a veces no tomar noción de, no sé, tu carrera, tu experiencia, los títulos que tenés, dónde trabajaste, tu capacidad, lo que... Mucha gente se tira abajo. Sí. Totalmente. Sí, y valorar también, por ejemplo, valor y precio son cosas distintas. Hay por muchas cosas que tenemos que nadie nos paga. Por ejemplo, tiempo libre. Ir una hora a entrenar, cuidar tu salud, nadie te paga por eso. Pero tiene mucho valor una persona que tiene tiempo para cuidar su salud, entrenar. Bueno, ¿cuánto vale tener, por ejemplo, un fin de semana sin que nadie te moleste? Un sábado sin obligación. ¿Cuánto vale eso en tu vida? Empezar a también hacernos esas preguntas para ir a la... Bueno, Brenda, ayer fue contundente que dijo, yo corro si me pagan. Sí, es cierto. Eso está buenísimo, claro. Yo hay, o sea, sí. ¿Ya te llamó alguien para correr? No, chicos, que no escuchan las marcas esto. Porque, claro, vos lo contás de una manera muy orgánica. No le decís a la gente, estoy acá corriendo 10K porque me puso la plata. Te pensé que no nos damos cuenta, los que vemos. No, sí, hay un montón de gente. Los que no se dan cuenta es porque entran en estafa como la de Ponzi. No, no. Pero sí, yo hay muchas cosas que las hago porque son parte de... Tipo, ahora, por ejemplo, me tengo que ir a tirar de un paracaídas. Solamente lo hago porque me pagan. No, no, no. Me amo. Muy buena la del paracaídas. Sí. O sea, de los jugadores de ellos, yo corro porque me pagan. Hoy llegó, me tiro paracaídas porque me pagan. Que vendrá la semana que viene. La próxima tirolesa desde el obelisco. Me van a ver desnuda caminando por Libertador porque me pagan, chicos. Podría ser una sección que le preguntamos a Jaren cosas y le ponemos valores a ver si excedería. Chicos, literal, en octubre. Estamos en octubre. Este mes me tiró el paracaídas. No lo puedo creer. No, y a mí me da miedo todo. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Todavía no sé. No estoy preguntando. Estoy fingiendo demencia hasta que suceda el hecho. ¿Cómo? Y el sponsor, yo no voy a decir la marca, pero ¿cómo es? ¿Te tiraste el paracaídas con un cartel abierto? No, no. El sponsor es una marca de desodorante. Y claro, porque voy a chivar como loca a mi identidad. No, no. Así que les voy a contar después. ¿Nadie quiere venir conmigo? Brenda es muy buena haciendo dinero, dice Rubén en el chat. La verdad que sí. La gente se copó en el chat diciendo que quiere tus cinco tips. Lo vamos a ver en breve. Los cinco tips para negociar el sueldo. ¿Cómo negociar bien un sueldo? Lo hacemos mañana. Les puedo tirar un spoiler. O sea, es muy importante ir con información. Les vamos a decir qué info llevar. Sí. Y después algunas cosas de psicología para cuando te quieran dar vuelta. Es parte, Lari, ¿es parte de lo que hablamos siempre de la educación financiera? ¿Esto también de aprender a negociar? Totalmente. ¿No se entendían que sería en el colegio? Aprender a negociar, aprender dónde está el dato de inflación. Por ejemplo, como tener nociones básicas. Aprender a ahorrar. Sí, todo esto es educación financiera. Les quería contar una cosa más. Si viven hoy en Argentina, deberían saber que hay muchas facultades de la UBA tomadas por sus alumnos. Porque esta semana también se define si el Congreso va a rechazar el veto del presidente por el financiamiento universitario o no. Así que en este momento está tomada la Facultad de Filosofía y Letras y la de Psicología por sus alumnos. Ah, una cosa, pero digo, con esto que anticipó Caputo, que si el Congreso veta la ley para ir a la justicia, se va a pudrir todo. Sí, digo. Se va a estar tirando la cosa. Si ya hubo la marcha que hubo, las dos marchas que hubo. Si la ley no llega a prosperar. Sí. Ya hubo muchísimo movimiento y lo sabemos cuando sucedió algo muy similar con los jubilados, que también salió la ley y el presidente la vetó. El tema es que la educación es el futuro. Y mueve todavía a más personas la educación pública. Así que sí, coincido, Vanga, que tenemos que estar atentos a este conflicto porque va a continuar. Y cortito, vi, puede ser que el Garrahan está suspendiendo intervenciones de complejidad también a modo de, como una medida de fuerza. Sí. Lo cual me llamó la atención que no lo vi, curiosamente no lo estoy viendo en la tapa de los diarios y me parece un tema tremendo. Sí, entiendo que ahí hay como una mala comunicación y están intentando chequear, bueno, a ver qué pasó realmente. Sí, por eso lo pregunto porque no, al no verlo. También con hospitales de salud mental, hay todo unido de vuelta. Y el Garrahan, tipo, es un emblema, digamos. Totalmente, totalmente, educación y salud. Y lo último que les quería contar para relajar un poco más, pero me parece interesante que lo sepan, es que McDonald's denunció por cartelización a las principales empresas productoras de carne, las hamburguesas. Parece que hay cuatro empresas que tienen el 85% del mercado y McDonald's dice que se están cartelizando, quiere decir que se ponen de acuerdo entre ellas, manejan al mercado, no compiten. Y desde 2015 vienen subiendo muchísimo los precios. Así que fue a Nueva York y los denunció. McDonald's por cartelización. Pero digo, a esta altura, McDonald's no... Podría tener su propia empresa. Claro, te iba a decir eso. Pero tiene 60.000 hectáreas de campo llena de vaca, digo. Bueno, se ve que compra. Cargill es una de ellas. Son cuatro empresas muy importantes. Así que denunció a Nueva York por cartelización. Se le pararon de manos a McDonald's. Sí. Che, y antes de pasar a un tema que me encantó, tenemos un audio de uno de nuestros oyentes sobre lo que está pasando en San Pedro, que les recordamos. Ahí tengo que decir supuesto esquema poncio estafa porque todavía no hay ninguna denuncia. Tenemos que esperar que la justicia diga que es una estafa. Y nos están contando a ver qué está pasando. Hola, hola, buen día. Mi mamá le encanta vender mucho todo lo que sea venta directa. Y está, o sea, toda su vida estuvo vendiendo de distintas marcas o revistitas conocidas de cosméticos. A vos, Natura, a esas se refieren. Eso es distinto. Y siempre está en esa vendiendo. Y sí es verdad que tienen un modelo así medio piramidal donde vos ganás comisión extra si incorporás vendedoras a cargo tuyo, digamos. Pero no sabía que eso era una estafa, por así decirlo. No, eso no es estafa, ¿no? No, no. Eso es distinto. Todavía no mandes a la mierda a tu vieja, ¿no? Porque vos ahí tenés un producto que la gente valora. Y ese es tu modelo de negocio. Por ejemplo, te vendo muy buenas cremas de Natura, por decir algo. Y ese producto es valorado. Y además de venderte ese producto, la crema, sí sumás vendedoras. Esa sí sería la parte piramidal del negocio. Pero esas vendedoras, para que les vaya bien, tienen que vender también, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, es un esquema piramidal, pero no es una estafa. No es una estafa. Porque hay un producto detrás. El tema acá, esquema piramidal, que es una aparente estafa en San Pedro, es que tiene una plataforma completamente trucha, donde te dicen que invierten tu dinero y la plata se la llevan ellos. Entonces, obviamente esto es una estafa, lo de San Pedro. Mi amigo me contestó y me dijo que tiene amigos que están metidos, o sea, como que los estafaron. Así que después me mandó muchos audios de muchos minutos. No, no le preguntes más nada. Ya está. Ojo con los amigos de Brenda. Abre y te comete un asado con él, hable de otras cosas. Yo recién me metí en un grupo de Telegram de Rainbow Exchange. Lara se nos está infiltrando. Claro, me infiltré, a ver, porque, miren, ahí llegó un mensaje. Anuncio del, esto es real, estoy en el grupo de Telegram de la estafa de San Pedro. Anuncio del consorcio de caballeros. Queridos miembros de los caballeros. El consorcio de los caballeros ha estado apoyando y acompañando silenciosamente todo el tiempo, no importa cuántos desafíos y dificultades haya por delante, siempre creemos que con la unidad y la fuerza de todos podremos trabajar juntos para superar todas las dificultades. Fíjense que es muy autoayuda. Claro, es muy autoayuda. Por favor, crean en el consorcio de caballeros, lo acaban de mandar este mensaje. Continuaremos brindando apoyo y ayuda como siempre. Crean en el consorcio, ¿qué dijo consorcio de caballeros? Estoy leyendo el Telegram de Rainbow Exchange. Sí, atrás está el consorcio de caballeros. Eso, pero perdón, ¿vos te metiste en el grupo de Telegram? Me metí en el grupo de Telegram recién. Bien, eso es una periodista de guerra. Una periodista, periodista de investigación, ¿eh? Como Nelson Castro en Ucrania, con el caso. En este momento. Y lo que les puedo contar es que están mandando como una super oferta para que entre gente a invertir ahora, que esto suele ser el último manotazo de ahogado de un estafador que lanza una super oferta que vos entras desde 500 dólares y dicen que tenés que dejar el dinero quieto por cinco días. ¿Qué están haciendo? Están intentando hacer el último manotazo de ahogado. Después se borran y después desaparecen totalmente. Lara, tengo una consulta. Sí, obvio. ¿Tiene algo? O sea, ¿es sospechoso de que sea por Telegram donde arman los grupos? Totalmente. Buena pregunta. O sea, hay algo que... O sea, sé que hay cosas que se permiten en Telegram y... O sea, ¿quedan por fuera de la ley de alguna forma? Sí. Telegram tiene todo un problema con la justicia. Es más, el creador, que es ruso, estuvo preso hace poco en Europa porque no entrega la información de los chats ni aunque sea... Estoy viendo lo que voy a decir, pero aunque sea prostitución infantil que sucede en Telegram, estafas... A veces hay secuestros que te piden el dinero por Telegram. Bueno, esta red social no entrega información de los chats entonces los estafadores se sienten muy protegidos en Telegram por sobre WhatsApp, por ejemplo. Así que sí. Es el WhatsApp de los infieles. Claro, y se puede decir que es una red flag también como para decir cuáles son las red flags ante este momento. O sea, ¿qué tengo que estar atento, digamos? Red flags para no caer en una estafa. A ver. Uno, te prometen un rendimiento garantizado. Toda inversión tiene riesgo, no hay rendimientos garantizados. Bien. Segunda red flag, mirar ese rendimiento. Si es mayor al 10% anual en dólares, sospecha. Tercera red flag, que no sea legal. Averiguá la legalidad de esta empresa. Entrá a la página de la CNB, de la caja de valores y fíjate si está registrado. Eso es clave, eso de la CNB. Claro, que esté registrada en algún lugar. Cuarta red flag, que entras a través de una cueva con dinero en efectivo o por criptomonedas. Las inversiones reguladas son todas con dinero en blanco. Entonces ahí tenés una cuarta red flag. Quinta red flag, las emociones, lo aspiracional, vas a dejar de trabajar, comprarte un auto de lujo, vacacionar en una isla, el vecino al lado se compró una camioneta. Claro, te venden todo, eso es un pack. Sí, sí. Tremendo. Tremendo es el, no sé si vieron lo del huracán, Milton. Sí, puede romper Disney el huracán. Dicen que puede romper Disney. Puede pasar por Disney. Me muero, chicos. Dicen que puede romper Disney. ¿Te gusta? Yo amo Disney. Toda una generación arruinada por el mundo de Disney, lo cual no estaría mal, ¿no? ¿Cinco veces? Que todas generaciones nuevas empiecen. Qué lindo. Fui cinco veces a Disney. Fui como Steffi Demner, que es fan de... Steffi Demner fue 40 veces. Poné, para el graf, la dura infancia de Brenda. ¿Saben que nunca fui? No, pero pará, fui de grande, cuando ya empecé a trabajar a los 18, mi sueño era ir a Disney y fui tipo cinco veces al hilo. Qué lindo, nunca fui. Qué lindo. ¿Por qué cinco veces? ¿Por qué cinco? ¿Qué es lo que más te fanatiza a Disney? Porque me encanta... Primero soy muy fan de las películas de Disney, no sé ustedes. ¿Cuál? Todas, tipo La Sirenita, La Bella y la Bestia, Toy Story, todas. Y estar ahí es como... Una cosa es Disney y otra cosa es Universal. Universal no me encanta. Disney sí es como todo muy... ¿Fueron ustedes? Sí, sí, fui. Nunca fui. Es como todo muy mágico, ¿viste, Nacho? Es como que estás ahí y te sentís en un momentito. A mí me pasó... Le mando un beso seguro también a mi tía, Ceci. Cuando yo era adolescente, mamá, chico, no sé, tenía 12 años, me dijo, si vos no te llevas ninguna materia, yo te llevo a Disney. Alta, tía. Y me llevé 6. ¡No! Incluido dibujo. Tenías que darlo todo, ¿qué pasó? Y no me llevó, lo cual está muy bien, habla muy bien de ella. Le mando un beso. Amo Disney, o sea, ojalá... ¿Te llevaban las ideas todos los años? Todos los años, sí, sí. Vos, Lara, no te llevabas nada, ¿no? Nunca he llevado nada. ¿Vos, Nacho? Yo sí, me llevé 2 en primer año, 4 en segundo año, 3 en tercer año. ¿Qué te dejan como una marca? 4 en cuarto año y en quinto año me llevé 2. Y tuve una previa. Tengo cara de que me llevaba o no me llevaba. Ah, Brenda, 9, promedio 9. Te tengo muy prolija. Miren, yo soy muy prolija, muy ordenada, pero me llevaba tipo 8 materias. Ah, mirá, todos los años. Les juro, porque no estudiaba nada. Mirá que vagas, resulto. ¿Llegaste a marzo con varias? Fui a dos, uno bilingüe y después cuando la dura infancia, ¿se acuerdan? La dura infancia del... Cuando el suyito dijo, no quiero ser más bebé. Claro, la dura infancia me llevó a cambiarme de colegio a uno mucho más tranqui. Y el más tranqui era más exigente todavía. ¿Era un colegio público? No, no era público. Pero me exigían un montón. Y yo iba y paviaba. A mí me gustaba el chisme, pintarme las uñas en clase, hacer dibujar. No, pero estaba la dura infancia, chicos. Bueno, eso es para que se replantee todo el sistema educativo. Sí, no. ¿Por qué la culpa la tenés que tener vos? Por ejemplo, ayer... Si no te interesa, te tienen que motivar. Total, y ayer Riesnick venía y contaba lo de biología y yo no me acordaba de nada porque no... Nadie se acuerda de nada de lo que tenía que colegio. El ARN, el ADN... Claro, así que sí me llevaba sorpresivamente nueve materias, pero las metía todas, ¿eh? Sí, para ahí, ¿en el verano te podías ir de vacaciones o tenías que estudiar un montón? Yo me iba de vacaciones igual. Yo estudiaba un día antes y las metía. ¿Y tenías alguna preferencia a los profesores? ¿Tipo cómo eras la hija de Yuyito? No, para nada. Además, ya te digo, en ese momento mi mamá se dio de baja de los medios de todo, entonces era como muy perfil bajo y no, no, para nada. Pero alguien en algún momento, no sé, algún profesor, alguna profesora te dijo, mándale un saludo grande a tu mamá. Sí, bueno, cuando era más chiquita, ahí sí mi mamá era quien era y me pasaba que de repente, no sé, el cocinero del comedor me dio algo porque la vi en la tele o me pasaba en computación, esto lo he contado, como que recién empezaba Google y todo el internet y mis amiguitos en plena clase de computación googleaban a mi mamá. Y mi mamá parecía, tipo, fotos en Playboy, ¿entendés? Y yo me quería morir. Las gastadas que te comías de... Sí, pero mirá, me ponía roja, tipo, vergüenza. Imagínense ustedes, tipo, sus mamás en Playboy en la clase de computación. Sí, claro. La clase de computación era el momento de buscar cosas polémicas. Viste, sí. Che, y entonces, ¿llega puesto Disney o no el huracán? Hay que ver si dicen que allí puede llegar debilitado a la península. Ahora, digamos, estaba atravesando la península de Yucatán en México. Lo interesante, para tomar magnitud, porque esa zona es muy común que hay huracanes, un meteorólogo muy experimentado, se llama John Morales, tiene 40 años de trayectoria como meteorólogo de la NBC, una de las cadenas más importantes de noticias de Estados Unidos. El tipo estaba informando, porque esto se informa con varios días de anticipación, porque la gente se va a evacuar. De hecho, hay filas y filas de autos que se están yendo a la península de Florida. El tipo estaba mostrando el estado del huracán en México y la proyección hacia Estados Unidos, hacia Florida, y cómo iba creciendo, y no pudo contener la emoción. Es decir, no de alegría, sino de un tipo de 40 años de trayectoria. Meteorólogo muy objetivo, se largó a llorar. Tremenda. Sí, podemos verlo. Un huracán increíble. Se ha caído... Se ha caído 50 milibars en 10 horas. Me disculpen, esto es simplemente... Horrifico. Los máximos de descanso son 160 miles por hora. Y... Es simplemente... El tipo lo que decía... Te decía, terrorífico, y ahí es donde está anunciando, digamos, que se podría llegar a pasar que el huracán llegue con 200 vientos de 280 kilómetros por hora. Una cosa que no se vio hace 20, 30 años. Claro. Categoría 5. Puede pasar también que se debilite. Me desconcentré. ¿Por dónde va a pasar tan fuerte? Por el suroeste de la península de Florida. Ok. Pero bueno, viste, esto es meteorología. También los vientos y demás puede llegar. Claro. Hoy escuchaba que hay muchos lugares de Florida donde uno puede estar resguardados que ahora no van a funcionar. Por eso hay tantos autos, ¿o cuándo? Exacto. Igual es un estado muy preparado para todo esto, ¿no? Sí, están acostumbrados. De todas maneras, más allá de que no sea tan catastrófico, si es que se debilita, la cantidad de lluvias, digamos, genera inundaciones, es un desastre. Pero lo otro que destacaba este tipo, que es un especialista, en ese momento... George Morales. El cambio climático. Claro. No ignoremos que esto está pasando por el cambio climático. Cuidemos el planeta, básicamente. Obvio, sin duda. Podemos hablar algún día, traer un especialista, ¿no? De cómo cuidar el planeta. Me encanta. Chicos, ustedes reciclan. Nikki Becker va a venir... Sí. Nikki Becker, no sé si la conocen, ella es creadora de contenido de cambio climático, me dijo que va a venir la semana que viene, así que nos puede contar cómo viene Córdoba, si mejoró con las lluvias. Sigue lloviendo, por suerte. Sigue lloviendo en Córdoba. Va a llover hasta mañana también. Bueno, bien. Che, para, ¿y el fin de si va a estar lindo? Dígame una buena. Todas estas nubes que vemos van a estar hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? Sí. O sea, no va a estar tan para pila este fin de... Por ahí el domingo puede asomar un poquito el sol, pero va a estar así, yendo y viniendo, parcialmente nublado. Lo que sí, el viernes va a haber un pico de temperatura de máxima de 30 grados. Que arranca fin de semana largo, justamente el viernes. Pero no el sábado, no se va a mantener el sábado. Es decir, el viernes, que pileta el viernes, nada más. Tremendo. Che, necesito saber si es verdad o es fake, porque hoy me levanté... Lo de San Pedro no, todo verdad parece. Sí, lo de San Pedro es verdad. Hoy me levanté, entró a X a las 5 y media de la mañana, ¿vieron mis horarios? ¿X video? Me encanta que le decís X, Lari. Bueno, Twitter. Y veo tipo una foto así de Lam, diciendo que... Para, era una foto de una historia de Wanda, como denunciando deslealtad. Imagínense que a las 5 y media de la mañana... ¿Deslealtad Wanda? Vieron que Wanda es esa persona que le pasa algo con... Ahí está la foto. Bueno, ahí está la foto con Elegante que están chapando. Chicos, igual le pasa... Esa es la que alguien filtró. Sí, pero para mí la filtran ellos mismos, chicos. Ahora, esa foto filtrada no me parece. Esa mano está en offside. Esa foto se la sacó un amigo de Elegante que estaba ahí. Mirá la mano, mirá la mano. Está en offside, mirá lo que es. No, es consentido, no está en offside. ¿No les pasa que como que ya no le creen más nada a Wanda Elegante y Cardi? No, Wanda es muy pilla. Wanda hizo una carrera diciendo que había tenido relación sexual con Maradona. Es verdad. Entonces, es verdad que a esta altura te lleva a... Entiende muy bien el juego. Claro, sabes jugar. Sí, claro. Con Icardi se están separando hace 15 años. Bueno, ahora en teoría lo que dicen es que... Ay, re chisme entera ella. Pero no, lo que estuve leyendo... El chisme genera dopamina. El chisme llega a mí, chicos. Yo no lo busco, llega. El chisme de lo que dicen las malas lenguas es que ahora Wanda vieron que vino a grabar Bake Off. Entonces, cada vez que se va, se separa de Icardi y viene a Buenos Aires, es como... Que se separaron y generan ahí toda una trama de, tipo, están juntos, se separaron. De hecho, ayer llegó a Icardi a la Argentina. Después de la foto. Y estuvo con el perrito que tenía Wanda antes en lo de Susana Jiménez, viste, que compartían el perrito. Es como que yo ya me perdí con el Wanda Gate. No sé. Y si llamamos a Elegante, a ver qué opina, a ver si... ¿Llamarlo? ¿Alguien tiene el número de Elegante? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no hablan con el protagonista, perro? ¿Qué onda? ¿No sentís que Wanda te puede estar usando, Elegante? Yo pienso que Wanda, primero, es una persona que yo quiero mucho. A mí me gusta estar con ella, pasarla bien. Pero a mí me traicionó y se portó muy mal conmigo. ¿Y por qué le diste otra chance? No, porque a mí ella me dijo con vos... Está Elegante en línea, tengo capturas. Con vos en la buena y en la mala. Y al tercer allanamiento me dejó. Entonces, esa cosa no se hace, Wanda. Claro, porque Elegante está complicado con la justicia. Está complicado, sí, sí. Está complicado. ¿Bren, alguna pregunta que le quieras hacer a Elegante? No, Elegante, contame ya qué onda. Porque dicen que también es una movida de prensa para tu videoclip nuevo con Wanda. Estamos ahí por estrenar el videoclip con la Wanda. Va a ser un alto video zarpado. Vamos a estar los dos chapando ahí, re furioso. Así que la verdad es que estamos contentos, pero estoy más preocupado con el tema de la justicia porque me puedo quedar en Canadá, perro. Es que sí, está complicado con el tema de la justicia. Claro, Wanda, vos la viste entonces por el videoclip que están haciendo toda esta movida. Viste que los artistas muchas veces hacen estas movidas tipo, no sé, lo de Lucra, que hablamos ayer que subió una foto hospitalizada. Tiene un poco que ver con su canción que se llama Doctor. A veces hacen esas cosas también, así que... Hay que chequear todo hoy en día. Sí. Porque es así. Exactamente. Y lo que vi, como siempre se sabe o se estima que a veces atrás de Wanda pasa algo o está tramando algo o es un negocio o tal. Wanda, me digo que hasta le maneja la carrera a Icardi. Sí, 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 la manager. Bueno, hablando de negociación, un día nos podría enseñar a negociar. Wanda sabe mucho de inversión. Y ayer Icardi sube una story que aterrizando en Buenos Aires en la cancha de River. Sí. ¿Es la primera vez? Entonces como que podría pasar, podría ser que como encima Wanda quiere quedarse en Argentina y que Icardi, no sé cómo será la situación de ellos, ya está en un momento de su carrera donde podría volver a Argentina y jugar en River. Capaz de entender que se quede. Bomba. Además, el hijo de Wanda, y el hijo de Wanda con Maxi López, juega en River. Y no es la primera vez que Mauro Icardi sube una foto mostrando el Monumental. Ya va como cuarta o quinta vez que sube a sus redes sociales foto del Monumental. O sea, información de tengo capturas y Cardi podría estar negociando con River. Fíjate si está la story todavía, debe estar. Para mí está haciendo campaña él mismo para ir a River. Bueno, y viven en la torre Yató, esa es la historia que subió Cárdenas. Claro, está ahí nomás. Pero yo subí varias de ese estilo. También es la vista, como dice Marian, es la vista del departamento. No, es el avión, ese es el avión. Ese es el avión del otro día. Pero atrás, al fondo a la derecha, que se ve una torre alta, esa es la torre Yató de Libertadores. Ahí viven. Que ahí viven varios famosos, entre ellos. Claro, vive ahí y siempre sube fotos con el fondo del Monumental. Mate y el Monumental al fondo, el perrito y el Monumental al fondo. Entonces, para mí está siendo una campaña. Bueno, hablando de infidelidad, de relaciones, vieron que el otro día también hablábamos y está bien seguir con Inteligencia Artificial hablando con un familiar que ya no está, con tu ex, ¿por qué no? Está, como todas las semanas con nosotros, John Swyke. Bienvenido. ¡Hola! ¡Bravo John! Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Qué lindo, volver. Sí, te extrañamos. Muy bien. ¿Cómo estás, John? Bueno, ¿cómo es esto de que hay apps para infidelidad? Yo solo conocía las famosas, Tinder. ChatGPT, no, lo que estuvimos jugando la semana pasada. Pero en los últimos meses empezaron a aparecer algunas cosas medio polémicas en relación a vínculos e inteligencia artificial. Y tenía ganas de compartirles algunos de estos proyectos que están dando vuelta. Muy bien. Y también están juntando, están generando como un nivel de inversión y de movimiento en los mercados en materia de inteligencia artificial muy interesantes. La primera es empezar a plataformas que imitan tener un novio o una novia con inteligencia artificial. Virtual. Virtual. Como la película. Tipo La Señora del Holograma. Te sentís solo. ¿Sola? Te sentís solo. Te creás un novio. Te creás un novio. Soy Jessica y soy la novia de Angarola. Hola, Mariano. No me calentás ni un poquito, te digo. Es como la peli Hair, no sé si la vieron. Hair, como dice Brenda, es una película que tiene 11 años, de 2013, donde el protagonista se enamora de un sistema operativo. La protagonista es Scarlett Johansson, la que hace la voz. Y bueno, esto es hace 11 años. Mismo Black Mirror también tuvo como muchos capítulos que empiezan a pensar esto. Y el término, hay un dato interesante, que el término noviar con inteligencia artificial o Girlfriend AI o Boyfriend AI, en el último año aumentó 500% la búsqueda en Google. O sea, la gente se siente sola en ese sentido. Que nos lleve puesto el huracán Milton. ¿Qué servicio te puede dar el novio con inteligencia artificial? En la película Hair tienen relaciones. ¿Pero qué busca la gente, Joan? ¿Qué pone? Quiero tener un novio. O sea, solo charlar o algo más. Maru, ponenos porfa para que veamos, Réplica, la plataforma, es una de las aplicaciones para generar este compañero virtual, que uno lo hace básicamente a medida, ¿no? Porque ahí uno va diciendo qué prefiere que le diga, qué prefiere que... A ver, no se va a quejar. Acá, Réplica. Entonces, Réplica, uno va eligiendo el avatar o la particularidad. Va a poner el nombre, ahí puntual. Lo vestís como quieras. Lo vestís como vos quieras. Ay, no. Una mujer de otro planeta. Acá dice, de atrás es como un Sims. Sí, un poco sí, ¿no? Es cierto. Bajándolo a tierra, Joan. Pero no es muy erótico. Vos te creás el novio o la novia ideal, que te guste usted. Claro, y es como una compañía en ese sentido. Pero bueno, y uno no se va a quejar, no te va a decir nada, lo vas a hacer medio a medida. Claro. Entonces, nada, no se va a quejar de que no lavaste los platos, nada. Hay como unas ciertas ventajas en ese sentido. Y se empieza, por ejemplo, a preocupar por vos. Te pregunta cómo estás. Se empieza a preocupar por vos. Pregunta, ¿ya hay usuarios que estén usando esto? Sí, sí, hay muchos usuarios. Es una empresa que ya juntó varias rondas de inversión. Un emprendimiento que juntó varias rondas de inversión. Y que sirve para generar compañeras. Veamos, Maru, Girlfriend.ai. Creo que es candy.ai, la segunda aplicación. Hay varias, no es la única, no la que estamos viendo. Son todas pagas. Hay algunas versiones gratuitas y otras versiones pagas. A medida que te vas enganchando. Si pagas, alguna de las 3.000 personas que nos están mirando quieren contratar. Si pagas, podés elegir que no te rompa la pelota. No, no, no. Pero. No seas más cheludo. Recién vi que tenía la versión pro paga. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan? A mí me parece una locura. Me parece que hay gente que no está bien de la cabeza. Literal. Y sí, hay gente que está muy sola, necesita compañía. Acá, por ejemplo, acá estamos viendo otra aplicación distinta, ¿no? Donde uno tiene diferentes, acá estamos viendo hombres. Mike. Diferentes particularidades. No, no, no puedo creer. Entonces uno. Para esto son más reales. Sí, pero, a ver, tienen ciertos rasgos. Mirá, acá está. Mirá, un Game of Thrones. ¿A quién elegirías, Larry? Está Víctor arriba. Mirá, Víctor, Hacksun. Mirá, Víctor. Ese le gustó a Brenna, ¿eh? No, los surfers no son mi estilo. A ver, para nosotros hacer un poco el paso a paso, elegir uno. Ethan, hola, soy Ethan. Quizás hay que loguearse. A ver, pero quiero hacer un repaso porque esto recién empieza. Esto recién empieza. Ese va para vos. Veamos, Maru, porfa, el video de Mujer Hiperrealista. Un proyecto que salió en marzo de este año de una mujer hiperrealista que integrada con Estivo Plataformas, nada, ahí se va poniendo como más polémico el asunto. Es un robot hiperrealista. Ah, es un robot. Es un robot hiperrealista. Ah, ahí es distinto, chicos. Que te asiste y que está dotado de una inteligencia artificial. Es como tener una muñeca inflable, pero con inteligencia artificial, claro. ¿Vieron el caso de la chica robot que estuvo en los medios estas últimas semanas? Sí, sí, sí. Que decía que tenía relaciones por un puerto USB. Está todo bien, ¿no estamos? El pendrive, ¿no? ¿Qué? Sí, el pendrive. El pendrive. Ay, yo no sé, paren. ¿Cómo que tienen relaciones por un pendrive? No, no. Lara, Lara, ¿pero lo viste? Lara, ¿lo viste? Sí, yo lo vi. O sea, la vi a la chica yendo a muchos programas, pero no... No profundicen cómo tiene relaciones sexuales. Sí, que le preguntó si se proyectaba aceite. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para cómo es de las relaciones sexuales? No sé, chicos. A ver, es muy border esto porque no sé cuánto es algo medio armado. Con todo respeto a la chica robot porque no quiero... Está todo bien con ella. Pero ella dice que con un robot... Ella dice que se implantó un chip en el cuerpo y que se auto percibe como un robot. Claro. Una genia, una genia. Acá en el fondo esto lo siento, intento. Chicos, pero... No sé, ¿lo vieron, no? Sí, 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 la vimos. Sí, sí, la vimos. Ahora voy a buscar la parte de Cicuatro, la del pelotro. Maru, ahí si podemos ver ese... A ver. Así, ¿ven? Ah, no, acá está la chica robot. Está la chica robot. Acá está la chica robot, pero queríamos ver otra cosa. El robot de verdad, vamos a ver. El robot de verdad, claro. El proyecto del robot de verdad. Y es la inteligencia artificial integrada a esto. Y después, vamos a hablar de otra cosa. Lourdes dice que la chica robot le da vergüenza ajena. Voy leyendo los comentarios que nos mandan. Sí, nosotros nos tentamos un poco también. Y ahí Esteban Trebuch le preguntó si iba al psicólogo o al mecánico. Ah, qué horrible. Le pido para bodearla. Ahí lo encontré, ahora te lo paso, Mar. Lo del pelotro de Trebuch fue muy gracioso. Lo del pelotro. Está todo bien, ¿eh? Bueno, pero entonces, o sea, además de poder comprarte un novio o una novia digital, ya va avanzando la tecnología para que tengas un robot físico. Físico. Y ultra realista, sí. Y lo podés programar para que te cocine lo que vos querés. Ellos, de alguna forma, lo presentan como una mujer asistente con inteligencia artificial, que puede servir para un montón de cosas. ¿Hay solo mujeres o hay muchachos también? Por ahora se presentaron mujeres en esta compañía. Bien, no cambió nada en este mundo. Dale, boludo. Real machista. La tecnología avanza, pero ¿qué? Quizás es un tema de consumo, quizás es un tema de mercado. No, no un tema de que el mercado... Ah, ¿eso es un robot? Esto es un robot presentado en el mes de marzo. ¿Eso es un robot? Que además la entrevistan, le preguntan. Y nada, tiene una cantidad de cámaras, una cantidad de sensores, inteligencia artificial también integrada. Increíble. Perdón, ¿me prometí dudar? ¿Esto es un robot o es una animación? A ver, no sé. Es una animación. Es una animación. Es muy real. Ah, pero miren, ahí se nota que... ¿Qué hacía eso con la tarjeta? Yo sé que estaba haciendo, ¿verdad? Soy money. Estaba sacudiendo la tarjeta. Pero bueno, vamos a... Bueno, cada uno elige lo que quiere. Por ahí quería que... Veamos lo de seguir hablando con tu ex por AI. Y hay plataformas que... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de estos bots de personas que cargan conversaciones con su ex para poder seguir hablando con la pareja? Claro, como pasa con gente muerta. Le mandan las capturas de pantalla. Como pasa con gente muerta. Bueno, ahora hay plataformas que están... Muchos hablan con la abuela muerta. Ahora que están específicamente diseñadas para eso. Entonces, son plataformas para poder seguir conversando con una pareja después de una ruptura. Pero eso es para las personas que se separan y quieren seguir teniendo contacto con el ex y el ex no tiene ganas. Pero es tremendo. Es decir, ya de por sí hay una toxicidad importante en el fin de las relaciones. Se sabe que a veces no terminan bien y uno siempre tira más de la soga que otro. Es un momento de unos veces complicado. Y si te metes en esta justamente para evitar el duelo, es un loco. Podés terminar muy mal. Quizás para nuestra generación nos resulta chocante. Para la próxima generación quizás va a ser algo natural. Entonces, talkwithyourex.com. Es un producto directamente. Hasta tipo, hecho solo para hablar con tu ex. Claro, es un producto específicamente diseñado. Maru, corramos un poquito la pantalla. Así vemos la interfaz de la home. Es como que crearon algo que, como dice Marion, siento que es más perjudicial que otra cosa. Como que nos afecta a la psiquis esto. Quizás para nuestra generación sí. Quizás para la próxima va a ser algo normal. Pero quiero mostrarles la home puntual. Y acá hay... Acá en el chat dicen el verdadero el que no quiere tener novios porque no quiere. Hay una... ¿Ves? Talk to your ex. Directamente. Try it for free. La versión paga, obviamente. Como todo el mundo capitalista que estamos viendo. Entonces, uno acá le va cargando toda la información de la expareja. Claro, ella se llama tal, tiene tantos años. No, le cargas directamente, le exportás, Nacho, el texto de WhatsApp. De tu texto de WhatsApp que tengas con esa persona. Ah, es una locura. Claro. Tremenda porque sabe todo. Y acá podés ir conversando. Es muy taxi esto. Y acá hay una cifra que es que cerca del 50% de los usuarios están interesados en seguir hablando con su expareja. ¿Cuánto? ¿60%? 50%. Supérenlo, chicos. Según esta plataforma. Y esto nos da muchas preguntas de, che, ¿estamos rompiendo de verdad? ¿O es algo medio ficticio? ¿Se imaginan que se enteran que sus ex hacen esto con ustedes? Y bueno, estaría buenísimo porque sé que no voy a volver nunca más. ¡Claro! Sí, me alejaría mal. Pero también, ahora, Anga, te voy a dar la otra cosa. Vamos a ver los bots para responder en Tinder o Bumble o aplicaciones de ese estilo. Hay aplicaciones que directamente están entrenadas para responderte en Tinder, Bumble, Hinge. Entonces, para que no te cuelgues y tenés varios chats en Tinder. Claro, pero a tu estilo. Entonces, no es que te va a responder algo predeterminado, sino te va a responder algo a lo que vos responderías. No, al estilo tuyo, al modismo tuyo, al tono de voz. Te pones a hacer una milanesa y, mientras tanto, te está chamullando a cuatro minutos. ¿Quién conocía a alguien interesante? Acá, por ejemplo, esta plataforma permite buscar dentro de aplicaciones al estilo de Tinder, perfiles, en vez de ir deslizándolos, lo que va haciendo es te va haciendo, él te va detectando si es swipe left o swipe right. Claro, si es compatible con vos, digamos. Pero vos no lo vas a decir, lo va a decir la inteligencia artificial de acuerdo a cómo la entrenás vos. Ah, pero vos no podés intervenir, decir, che, este que me dijiste no me gustó. Sí, podés, en ese sentido. Pero te ahorra como, le ahorra todo el paso de, no tenés que ir viendo los perfiles, si no lo hace la inteligencia artificial por vos. Ok. Permitime dudar. Entiendo. Es como que, no sé si pondría tanta confianza en la tecnología para que elija mi match. Y acá, entonces, ¿cómo es? Cheater Buster is a tool that helps you search anyone on Tinder. It's search Tinder user database. Sí, tenés amigos, socios que tienen una cuenta activa directamente. Es interesante, ¿no? ¿Ustedes usan aplicaciones? Mariam, ¿vos usás aplicaciones? Nunca, nunca. Jamás. Y nunca me interesó tampoco. Me parece, no, no. Le pregunto a Mariam porque es el soltero de la mesa. No, no, claro. Nunca me interesó eso de pasar la fotito y machear así rápido, ¿no? No, yo he probado, yo también estoy soltero. Y hay aplicaciones de todo tipo, ¿eh? Porque quizás nada más lo centramos en las más conocidas, pero hay aplicaciones. Por ejemplo, Ashley Madison está orientada específicamente para infidelidad, es decir, gente que busca... No, ser infiel. No lo puedo creer. ¿Empresa funciona en Argentina? Sí. ¿Saben que yo tengo...? Es más, Lara, hace como tres, perdón, Brent. Hubo hace tres o cuatro años un gran escándalo porque se filtró la base de datos de Ashley Madison acá en Argentina. No, bueno. Se cacharon a todo. Se cacharon a todo. Se cacharon a todo. ¿Saben que yo tengo muchas amigas que son de la iglesia, son amigas cristianas, y hay aplicaciones tipo Tinder Bumble específicamente para machear con gente cristiana? ¿Con cristianos, con judíos? ¿De tu religión? Sí, y pará, tengo una amiga que está casada, conoció a un chico, tipo, se descargó una aplicación... ¿Querés llegar virgen al matrimonio? Está el monaguillo Carlos y está así, ahí en Tinder. Bueno, y se casó, mi amiga, se descargó una aplicación tipo Bumble de Estados Unidos para cristianos y se casó, y hoy en día estoy viviendo en Estados Unidos con el esposo. Es que no las demonicemos, qué sé yo. No, 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 son estilos. Yo, las experiencias que he escuchado de amigos, amigas, que dijeron algún día, che, a ver, voy a probar, se abrieron y de 30, 40 citas, rescataban una. Tipo, hay historias, pero historias bizarras. Una que se asustó, estaba con el pibe, estaba en la cama y el pibe de golpe se levanta y se va al fondo de la habitación. Estaban así por hacer el amor, digamos, ¿no? Claro. Y el pibe se levanta y abre una caja fuerte. Ella desnuda en la cama. Y usted saca los preservativos de la caja fuerte. Ay, qué raro. La pibe de arroz se levantó y se fue. Bueno, un amigo que yo siempre está bueno llegar a la caja fuerte, un loco. Siempre está bueno como tener varias citas, revisar las revistas. A veces era un forro tasado en dólares y no sé, lo tenía en la caja fuerte. Yo tengo un amigo que también, por una, por este... Por app de citas. Por app de citas. Tengo un amigo. Se fue a encontrar... No, yo nunca lo usé, además. Está bien. Se fue a encontrar con la chica y no era esa chica. Eso es lo que yo creo. Ok, la foto está muy desactualizada. Catfish. Catfish, claro. ¿Laura? Tipo, ¿Laura? Sí, sí, yo. Bueno. ¿Se fueron a tomar algo? Me voy al sótano a un segundo. Y después mi amigo, cuando ella se fue al baño, él se fue. Yo no es que las vaya a depender, pero conozco... Ya tengo como dos o tres parejas que me rodean, que se conocieron por estas aplicaciones. Y re bien. A ver, hay de todo. Acá en Argentina también... O hay gente que lo asustó mucho, perdón, cuando viaja, que es mucho más difícil en una semana conocer a alguien, entonces acelera el proceso con las apps. Sí, mucho de trampa ahí. Hasta uno puede programar que va a irse de viaje para cambiar el destino y conocer gente en un lugar particular. No puede mandar, ¿eh? WhatsApp, si hay alguno... Sí, obvio. 1155-60-1944. Defensores de las apps. Experiencias de mierda o si te casaste con tu macho. Claro, anécdotas en afecitas. Tengo un amigo y no le voy a decir quién soy, Nacho. Están comentando de nuevo. ¡Uy! Sí, Nacho, ¿y qué? ¿Y después qué pasó? Hay apps de citas al estilo, por ejemplo, Raya. Raya es la app de citas para celebrities o para famosos, donde hay un comité de elección para poder entrar. Si podés entrar. Si podés entrar. ¿Y quién es el comité? Ventura. Yo tengo los datos, yo tengo los papeles, ya acá estamos. Oye, está el comité de Raya. Cacho Rubio. A ver, a la diáloga está acá. Es bastante polémico porque... Entro en la Argentina, ¿no? En la parte argentina. Es bastante polémico porque hay como una especie de medida que es muy superficial porque se fijan cuántos seguidores tenés en Instagram, cuántas búsquedas hay en Google, si tiene cierta relevancia en la opinión pública, ¿no? Claro, como cuando te verifican la cuenta de una red social. Como te verifican la cuenta de una red social. Mirá. Ya está en un par que están en Raya. ¿Tenés data de esa aplicación? ¿Postá? Tengo, tengo. ¿Sabés quién está? Hay muchos argentinos que la tienen, claro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero lo dejamos por otra columna, si no como demasiado. No, pero para... Quizá... No, porque me interesa. Quizás Pampita ya se activó ahí, por ejemplo. Ah, claro. Pampita, porque estás altera por el día. Hace muy poquito, si no me equivoco, hace como 10 días. Uno no puede sacar capturas de pantalla en esta app. No se puede sacar capturas de pantalla. No se puede sacar capturas de pantalla, no se puede filmar. Pará, ¿no? Ya lo probó todo. Ya lo probó todo. Pero porque... Lara, pero tengo que venir con información de... Claro, es la idea. Tiene que infiltrarse, tiene que infiltrarse. como vos en el grupo de Telegram. Claro, como vos en el grupo de Telegram. Ok. Por supuesto. Y... Sí. No, entonces hubo hace 10 días una captura de pantalla de Franco Colapinto en esa app. ¡Joder! De alguien que le sacó a él una captura de otro teléfono porque no se puede sacar capturas de pantalla. Es más, la app si sacás, creo que más de 3 capturas de pantalla o tratás de filmar la pantalla, te suspende por una cantidad de días. Muy bien. Es cara también, son apps caras. ¿Por qué? ¿Cuánto por mes? Y sale, si te admiten, sale 50 dólares lo más barato por mes. Ya colapinto paga 50 dólares por mes. que lo sabe porque es un especialista. No, pero... no puedo. Me conocés hace muchos años. Yo no soy improvisada. Igualmente dijo que para entrar para entrar tenés que pasar ciertos requisitos que avalen que sos una celebridad. Sí, sí, sí. No es celebridad, es persona con relevancia. Ahora, está buenísimo una cosa. Ahí está la foto de Franco. Colapinto en Raya. Y no puede pasar que, por ejemplo, a mí me ha pasado que me armen perfiles truchos en Tinder, tipo Tinder de chicas que son lesbianas. O sea, me ha pasado de que me pongan a mí en plataformas que, nada, yo nunca me voy a hacer la vida. ¿Y las denuncias? ¿Cómo hacés? No, 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 nada, lo dejo pasar, tipo entiendo que es parte. Claro. Pero, digo, no puede pasar que esto, por ejemplo, de Colapinto sea como un catfish. No, no porque está justamente esta aplicación para poder ser parte, te piden documentos, esas cosas, te piden un montón de documentación. Ahora, la de las celebridades, hay algo que me, no sé cuáles serán los parámetros, pero digo, también puede ser una cosa aspiracional. Es claramente aspiracional. digo, más allá de eso, quizás vos no sos una persona tan famosa, tenés que yo 300.000 seguidores en las redes, porque tenés tu nicho que yo, y de golpe, al meterte ahí, quizás te encontrás con una pampita. Claro, pero entiendo que una persona que no es celebridad no puede estar ahí. Sí, puede estar, sí, sí, sí. Ah, si paga. Con relevancia opinión pública, hay periodistas, hay empresarios, hay personas de todo. Entra por recomendación, ¿cierto? Y se entra, y también se entra, si hay un usuario que ya es parte y te refiere a vos, tenés más chance de que te admitan de que no. Parece que acá en la casa stream anda circulando la recomendación. ¿Alguien de la casa? Sí, Obi dijo que sí, que un par la tienen. ¿En serio? ¿Tenés información? Sin dar nombre. En roomies han contado en vivo que hay gente que está. ¿Cachete cierta? No, yo no sé. ¿Me la bajo? Chicos, me la bajo con ustedes y vemos qué onda. Pedíle a los chicos que te recomienden y entrás. Estoy para hacerlo y que lo hagamos en vivo. Ay, pobre el abogado. No. Ah, bueno. Igual, 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 todo bien. Yo estoy diciendo como para investigar. Claro. La investigación periodística. Esa de, no, lo hice para probar el laburo. Sí, claro, y que quede. Después de estar garchando a Vicunia, boludo. No. ¿Por qué Vicunia? Y otra cosa. Porque está en las celebridades. Digo, ¿es celebridad? Cambiando, cambiando un poquitito de eje. Vicunia es un perfil que podría estar ahí. Perdón. No pasará. Cambiando un poquitito de eje, Maru, veamos lo de la influencer AI. A ver. Hace algunas semanas también empezó a circular el caso de una influencer que no existe físicamente, que está generada por inteligencia artificial, que gana, atentos, 11 mil dólares por mes. No. Y está creada en forma artificial. Esta es una chica que no es real, que tiene un nombre, que tiene 25 años de Barcelona, teóricamente, que tiene el pelo rosa. Y armó su comunidad. Y tiene más de 100 mil, 100 mil seguidores y gana más de 11 mil dólares por mes produciendo campañas publicitarias e influencers. Esto también me parece increíble. Esto también me parece increíble. Es un negocio digital. No sé si le veo mucho futuro a esto, porque ¿quién quiere ir a estoquear la vida de una persona que sabes que no es real? Porque no saben que no existe. No, sí. Para mí la gente no sabe que no existe. Hay mucha gente que no sabe. A ver, para mí hay como dos cosas. Una cosa es el grado de customización o personalización que puede llegar a tener esta influencer en realidad virtual. Yo me acuerdo el año pasado el caso de un modelo de negocios que acá en Argentina todavía no llegó, pero no me sorprendería que llegue, que alquilan, arman montajes de casas, de casas muy lujosas, con jets privados, con piletas gigantes, que es todo ficticio. A ver, obviamente no hay ningún jet privado. la alquilan a influencers para poder sacarse fotos o videos o producir contenidos como si fuese suyo. Ah, como si fuese suyo. Como si fuese suyo. Acá hay algunos que en Nordeltas hacen eso, se alquilan un fin de semana y, bueno, estos traders falsos, estos traders falsos muchas veces se alquilan una casa en Nordeltas un fin de, dicen que esa es la vida que tienen y en realidad es todo falso. Yo una vez me alquilé un piso 45, pero yo no dije como vivo acá. ¿En qué contexto te alquilaste un piso 45? ¿En qué contexto? Pero Brenna está tratando de usar Raya. Chicos, déjenla. Brenna hace una caja de sorpresa. ¿Hace poco tiempo fue esto? No, una vez me alquilé, yo a veces tengo muchas marcas y yo antes vivía con mi mamá, entonces para no hacer los contenidos con el florero, el jarrón, el cuadro de mi vieja, me alquilaba un piso 45 en una torre y era hermoso. Claro, y como que invertía en eso para después darle un contenido copado a la marca, pero no es que yo decía vivo acá. ¿Por cuánto la alquilabas a ese departamento? ¿Cuánto salía? No, digo, ¿por cuánto tiempo? Ah, no, un Airbnb o una noche. Una noche, claro. Y me quedaba todo el día. ¿Ibas al Depto Cool a hacer contenido como que vivías ahí? No, no, como que vivía ahí, no, la gente sabía que era como que yo lo guardaba. era algo temporal. Igual estos chicos no es ni siquiera un departamento, es una fachada, es como si fuera un set de televisión. de mentira. ni escenografía. Claro, son escenografías. O tenés el avión pero no tiene nada el avión, solamente se entiende, ¿no? También tiene un costo generar eso con inteligencia. Pero es un modelo de negocios, a ver, acá chicos, muy cerca. Gana 11 mil dólares pero le debe salir una moneda a hacer esa fachada. Y hay por supuesto y acá chicos hay bares, por ejemplo, que están recontrapensados para ser instagrameables. Sí, el del avión. Hay un montón, el de la cárcel, el del sur. Sí, hay miles. Hay muchos que están pensados para poder ser instagrameables. A ver, y acá algo que nos quedó, Maru, si podemos entrar a la web que te pasé recién, vieron que les conté que hay hasta aplicaciones que para responder en citas que uno vaya teniendo o en matches que uno vaya teniendo, entonces, Tinder Response Generator. Entonces, directamente le decís, che, le quiero mandar un mensaje a esta persona, le vas cargando y la vas entrenando para que te responda más como si fuese vos. es de este estilo, quiero ser irónico y te manda ideas de mensaje. Claro, o quiero ser muy directo o quiero ser muy polite o quiero ser muy... Ahí gana Anga y ya no usamos el cerebro para nada. No hay nada más lindo que esforzarse por coquetear con alguien. Pensar la respuesta. Sí, si eso no te incentiva a pensar. Es increíble. Es lo más lindo, es decir, si entrás en una y ves que el otro capta tus chistes, empezás a jugar así, orgánico, está buenísimo. Igual me asombra tantas herramientas para encarar y para... Chicos, esto es solamente el inicio de esto. Hay un montón de cosas. En base a esto que decías vos, Larry, también ya pasa y hace bastante con el hecho de tener Instagram. Instagram se usa para levantar también. Es como un Tinder más light. Y ahí, el fueguito y mucha gente incluso... Pero como ya dijimos, el fueguito no las baja. Pero digo, lo que digo es, mucha gente más joven interactúa con mucha soltura en el mensaje privado por las redes y después te encontrás en cara a cara y no es lo mismo. Por supuesto, a ver, ¿cuántas veces conociste a alguien por redes que cuando lo viste personalmente es otra persona distinta? Yo me dedico hace muchos años a investigar este tema. Mi segundo libro está muy centrado en el tema vínculos y tecnología. ¿Cómo se llama el libro? El dilema humano de Lomo Sapiens Lomo Sapiens que es mi segundo libro. Me encanta ese tema. Y hace algunos días publicó una columna, yo escribo mucho, me dedico a escribir. Tienes un newsletter, ¿no? Tengo un newsletter también que sale los domingos y publicó una columna que se llama La danza del apareamiento digital, ¿no? Porque realmente es... Uy, mis amigas le dicen apareamiento digital. ¿En serio? Sí. Mis amigas le dicen apareamiento a tipo los me gusta. Bueno, pero por eso, porque hay como ciertos códigos culturales de, che, me escribís pero voy a tardar en responderte. Che, te likeé o tres fotos pero me likeás dos fotos. ¿Podemos la próxima vez hablar un poco de esas reglas? ¿Qué significa? Hay mucha, y hay mucha, lo debatí el otro día en otro programa con gente muy joven de 20 y pico que se dedica al stream y es impresionante cómo se fanatiza la gente o genera los famosos shippeos. Ay, sí. Entonces, cualquier programa, las comunidades de los distintos streams o que sigan ciertos influencers, sin que haya ninguna señal, nada, les encanta generar un shippeo que le dicen, es como, mirá, mirá cómo se miraron y generan y generan y se agranda la comunidad y garpa muchísimo para las métricas. O hasta producen videos también que se vuelven muy virales de momentos. Recordes, ah, mirá cómo lo miró. Que ni siquiera son del canal, que son de los fans, de los seguidores, de los seguidores puntuales. Entonces, es recién solamente la punta del iceberg de estos temas, chicos. Hay un montón. Me encantó, nos dejaste muy manijas. Hay hasta aplicaciones, después hace falta otra producción para eso, de casco de realidad virtual donde uno entrena cómo tener un match con una persona. Vamos con eso el martes que viene con realidad virtual, ¿les parece? ¿Y quién lo hace, Anga? Obvio. Le metemos el casco. Lo que quieras, sí. Hay una aplicación que es muy descargada que se llama Job Simulator. Entonces, uno puede simular trabajar de diferentes cosas. Simular trabajar de carpintero, simular trabajar de los cajeros supermercados, simular de... De stripper, Anga. Bueno, está bueno para decidir qué querés estudiar. ¿Qué? Bueno, Joan, muchas gracias. A ustedes, chicos. Yo soy más como Brenda, me alquilo un departamento de un piso 45 que no... ¿Y qué haces ahí? Y me llevo a las pibas ahí. ¿Cómo se, Brenda? Lleva a los pibes ahí. Ah, te alquilás una fachada para las pibes. Yo llevé a mi ex. Como dice un amigo, prefiero reventar un Airbnb. Yo llevé a mi ex para... O sea, aproveché y darme una cita. Pero, Brenda, ya sabemos todo que no lo hace para hacer un canje. El coso lo hace es para llevarte un pibe y vivías con tu vieja. Es obvio, está bien. Es normal. No, 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 no. ¿Quién pudiera? Che, viví con mi vieja. Me alquilo un piso 45 para recibir un pibito. Normal, che. Normal. Claro, Brenda. Está perfecto. Te felicito. Y lo paga la marca encima. Y encima te lo pagás con... No, le voy a decir algo. Yo lo pagué. Salía su moneda, pero lo hice como con cabeza de, ok, todas estas marcas me llevo. Es como una inversión, ¿no? Y después me hablaron para darme canje de ese lugar. No lo acepté, ¿eh? Es una buena estrategia. Olvídate. Y a mí me gusta que demuestra que ser comunicadora digital es un trabajo, tiene una inversión. Es un laburo, es un laburo. Eso también es. Además, muchas veces estás en tu casa, humedad, che, acá no puedo filmar. Se te cae a pedazos de la pared o... O tipo el meme de los novios de los influencers escondiéndose para no salir atrás. También. Sí, es un tema. Joan, muy bueno. Gracias, chicos. Te vemos el martes que viene. Gracias, Joan. Obvio. Muy bien. Obvio. Anga. Nos contas un poquito más de Colapinto, que parece que está de levante en las apps. Sí, bueno. Tenemos ahí algunos fragmentos de la... Decíamos hoy la nota que dio en el hormiguero, el programa Late Night más importante de la televisión española. De hecho, de los programas más vistos de la televisión española donde van figuras internacionales fue Colapinto. No lo sé mismo, Colapinto tiene tres carreras en la Fórmula 1. Tres, digamos. En las cuales la rompió. En las cuales la rompió con un auto que no es de punta. La última. Pero digo, fijémonos un poco en coherencia con lo que contaba Joan. A la velocidad, no hablo del auto de Fórmula 1, a la velocidad que va todo, que hoy, tipo, tres carreras y ya está toda la Fórmula 1 hablando de vos al punto tal de que la cuenta de la Fórmula 1 hasta empezó a escribir los posteos en castellano. Gracias a Colapinto. Ahí tenemos a uno de los... Ah, no puedo poner el video porque no sé qué pasa. Que mucho tiene que ver también que esto que vos decías de que Colapinto como que genera, ¿no? Todas sus respuestas, que sea medio picante, que sea como gracioso. El personaje. Súper orgánico. Ordenando el tema, Argentina principalmente es un país con mucha historia automovilística, es un país muy fierrero. Hacía más de 20 años que no teníamos, después de Reuta no había un piloto en la Fórmula 1. Entonces todo no es como casual de que aparezca un piloto en la Fórmula 1 que nadie lo conocía, ni siquiera los argentinos y que genere lo que genera. Porque Argentina tiene una historia automovilística. De hecho, Fangio es el segundo máximo que ha tenido la historia de automovilismo de la Fórmula 1. Eso por un lado. Y por otro lado, de hecho, cuentas de otras escuderías que no son Williams la que corre a Colapinto, lo usan a Colapinto para hacer... Lo arroban o lo meten en fotos porque le genera interacciones. Los mismos pilotos. Es uno de los conductores más mencionados en redes sociales de los de la Fórmula 1. De hecho, las entradas para la próxima carrera. Creo que es en... Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero la OI va a haber otra en Brasil. Viene Texas, después México, después viene San Pablo. Claro. Bueno, ya se habían agotado. Sí. Sí, y los pasajes están carísimos. Es que Argentina es un país muy fierrero. La gente es muy fanática. Bueno, habló muy bien de Bizarrap que siempre cuenta que desde el día uno lo ayudó mucho, lo financió. Por más que él venía haciendo su carrera en la escudería Williams, era parte de la Academia Williams y la venía rompiendo en Fórmula 2 y Fórmula 3 que son como las categorías inferiores. Si no tenés guita, si no tenés apoyo económico, no te dan la butaca. Es muy difícil. Imposible que llegues. Claro. Y Bizarrap lo seguía porque es fanático del automovilismo, seguía la carrera de Colapinto en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 y desinteresadamente le escribió un día por redes sociales, no se conocían, le dijo yo te voy a ayudar. Sí. Y le acercó a Globant, le acercó a Mercado Libre y otras marcas. Fundamentales para poder llegar a ese puesto. Che, se viene en unos minutos roomies. Sí. Y deben estar atentos. ¿A quién es fan de Emilia acá? A ver. A mí me gusta. A todos nos gusta. A todos nos gusta. A todos nos gusta a Emilia. Es una artista. ¿Vos escuchás a Emilia? No soy tan de ese estilo pero sí la sigo, me parece, vi toda su evolución entre Rihanna y ella, me parece una artista de la puta madre y me genera mucha admiración el camino que hizo. Literal, la vamos. Yo escucho, ya preparé la playlist para que toda la noche Bueno, a la Correa. Vieron que ahora va a tener los dos veles y no solo dos sino que ayer anunció que lanzó las entradas para el tercero el tercer show en Vélez. Qué genia. Una genia. Venga a ver mujeres triunfando. Bueno, y Lali también llenó Vélez. Sí. Bueno, y Lizardo es muy amigo, miren, ahí estamos viendo pantallas, es muy amigo de Emilia. Bueno, cuando vino nos mostró la captura de la perrita, ¿se acuerdan? Sí, es cierto. Es muy amigo, así que en Roomies van a poder ver el detrás de los preparativos. estuvo en el ensayo. Claro, fueron a los preparativos del show de EMI. Tremendo, la exclusiva acá en la casa. Quédense en Roomies que van a ver todo lo que sucedió, todo lo que vivieron. Ahí están ensayando a full porque ya se vienen los tres veles y hoy salieron las entradas a la venta. Qué bueno, la gira MP3. Sí, que lo va a hacer en, va a tener show en Novoya, ¿vieron que ya es de Novoya? Sí. Entre Ríos. Sí, sí. Rosario también porque son como las ciudades que más marcaron su adolescencia, su infancia. Qué lindo, que no se olvide de las raíces. Así que quédense en Roomies después que van a ver todo el detrás del show de EMI. Son muchos bailarines, es una locura. No, y además hay que ponerle el lomo, siempre se la ve entrenando a Emilia. ¿Fueron en alguno de los shows? No, fui en el Movistar Arena. ¿Viste lo que baila? Baila, lo da todo, no, Sí, el vestuario, la puesta después entiende mucho la actualidad porque juega como con chats en las pantallas. Está buenísimo. Además cantar y bailar es tan difícil, es muy difícil, pocas personas lo pueden hacer a veces. EMI la rompe, así que bueno, van a ver hoy en Roomies el detrás del show. Yo quiero ir, ¿van a ir? ¿Vamos? Vamos. Dale, podemos ir los cuatro. Consigo para ir, dale. Me encanta, me encanta, los cuatro. Lo veo a Nacho ahí cantando la playlist en vivo. Preparé la playlist. Che, y no la quiero ortibar, pero hay un tema de inseguridad. Sí. Creo que están robando mucho. Están afanando mucho, Lara, pero vos... No es novedad que estén afanando. Claro, siempre pasó, pero si entran a una casa, ¿qué pueden robar? A ver, yo pregunto. Un televisor. Tecnología, celular. Tecnología, celular, ven. Plata. Plata, anga. Y si hay una buena tele. Una buena tele. 65 pulgados. Ahí Obi, Maxi, Mari, ¿qué podrían llegar a robar si entran a una casa? Comida de la ladera. No. Comida de la ladera. Comida. Una compu. Una compu. No. Lo que están robando, señoras y señores, que es sensación, es furor, son cortadoras de pasto. ¿Qué? Así como lo escuchan. ¿Cuánto vale una cortadora de pasto? A ver, averiguame ese dato. Voy a averiguar cuánto vale. Nos vamos a ir rápidamente a las imágenes, ya en instante. Las vamos a tener porque están lloreando. Sale 260 lucas una cortadora de pasto. ¿Cuánto? 260 mil. 260 mil. Chicos, es que ahora están robando de todo. A mí me pasa que yo tengo el termito Stanley, ¿verón? Que acá sale carísimo. Y yo no me animo a dejarlo en el auto porque tengo miedo que me rompan el vidrio para robarme el termo. Te juro, siento que están robando todo. Comprate uno nacional. No, por el termo. Son buenos igual. Pero no hay tan grandes como los de Stanley. Bueno, la cuestión es que hay varios robos de esto de Invernal, en Delviso. Ahí vemos, uno de los choreos. Entra el caco, se lleva la cortadora de pasto. No es la motosierra. Esa es la bordeadora. Claro, la bordeadora. Así es. Te digo que yo no tengo, la pienso ahora. ¿Te la choreaste? No, que no tengo. Lo mejor de todo, está pensando en entrar a robar. Mirá, ahí está, cómo se lleva la bordeadora. Lo bueno de todo es que vivimos en edificios, así que no nos van a poder robar esto. Verdad. Pero, si querés cortar el pasto, lo tenemos que hacer con los dientes. Y empieza, ahora se va a ver mucho, te lo estoy anticipando. Cuando empieza el calor, empieza el choreo de pileta, pelopincho y bombas de agua. ¿Cómo te vas a chorear una pelopincho? Ah, y tanques de agua también. Sí, sí, la temporada alta de calor se chorean pelopincho. Me estás jodiendo. Se chorean pelopincho. El verano pasado, tengo, porque tengo, lo vi al dato. La anga estadística. Porque yo reviso muchas noticias del interior del país. Sí. Entre diciembre y marzo, entre 35 y 40 piletas de pelopincho se chorean en distintos pueblos. Que la vacían. Es un... ¿Cuánto sale una pelopincho? No te lleva tanto tiempo. A ver, ya te digo. Busquemos, Larry. Apostemos. Para mí una pelopincho, depende del tamaño, ¿no? ¿500 lucas? ¿La más grande? ¿500 lucas es una pelopincho? No son tan caras. Para mí la más grande, 320.000 pesos. La redonda sale... Dale, ¿tiraron todos? Para mí 500 lucas. ¿500? 320.000 pesos. Depende de qué tan... Tipo, como esta mesa, 150.000 pesos. La redonda grande, cheta, sale 700 lucas. La que dice Brem, que es más chica, sale 120. Ah. Esa. Bueno. La clásica. Para... Bueno, ahí estamos viendo en pantalla. Ahí no... Esta no te podés tirar de cabeza. Yo no puedo creer que se roben piletas de pelopincho. Escuchen, abrió el mercado y el dólar sigue bajando. 1.184 pesos. Baja el dólar. Buenísimo. No baja los precios. Y el riesgo país también. Hoy había abierto a 1.200 puntos básicos. Es el riesgo de invertir en la Argentina y acaba de bajar a 1.169. ¿Qué significa eso? Eso significa que los inversores consideran en el mercado que tienen menos riesgo de invertir en la Argentina. Es el riesgo país. Ok. Así que 1.169 cuando bajas porque suben los bonos. Así que buen día para el mercado. Baja el dólar, baja el riesgo país. Te contamos que en un ratito se define si hay paro de colectivo el 17 de octubre. Y ya sabes también que hay muchas universidades tomadas la facultad de filosofía y letras y de psicología por el conflicto del financiamiento universitario. Muy bien. Anga nos contó que va a estar nublado todo el día. Sí, no se asusten. Va a estar nublado hasta el domingo. Pero la temperatura va a ir subiendo y el viernes que es feriado va a estar para pileta. 30 grados. Viernes, pileta, feriado. Muy bien. Ahí tenemos el clima y nos vamos todos a prender las canciones de Emilia para ir a darla. Así es. Este fin de buena falta igual pero... Ay, quiero ir. ¿Alguna marca que me quiera dar entradas, chicos? Muy bien, eh. ¿Bretta, pagás algo? No, muy pocas cosas pago. Muy poco. Bueno, es parte. Y así entonces se tienen que quedar en la roomies porque van a ver todo detrás de escena de Emilia, ¿no? Así es. Quédense en roomies que ya llegan los chicos y ya llega todo el detrás del show de Emi gracias a Liz. Así que quédense en roomies. Gracias, chicos. No se pierdan roomies. Los vemos mañana a 10 y media con toda la info que necesitas para estar vivo en Argentina y también diversión. Qué difícil estar vivo acá, eh. Pero chau. Chau. Nos vemos mañana a 10 y media. Quédate conmigo, que es tarde no alcanzó la playlist para todo lo que hicimos cambiarla pero no pares no pares sin la luz se ve lo que sabes hacer te va a dar una vez en la posse vamos a hacer por diez ¡Suscríbete!